Bueno, el tema que me han encargado hoy es la importancia de la calidad de las negociaciones internacionales. He querido hacer una capacitación, una exposición y un relato de mi experiencia a través de todos estos años en PROM Perú. Trabajé en el Departamento de Gestión de Calidad, viendo justamente temas involucrados a la importancia de la gestión de la calidad. Y en el último año y medio trabajé en el Departamento de Desarrollo y de Promoción Comercial, donde les puedo contar y les puedo mostrar imágenes de la experiencia que hemos tenido, que me ha tocado ver y relatarlas y presenciarlas en vivo y en directo sobre las certificaciones en los productos. En el último año y medio, como les digo, trabajé en el Departamento de Promoción Comercial, exactamente para el Departamento de Agronegocios, que está muy ligada a mi profesión. Yo soy ingeniero en industrias alimentarias y, bueno, les voy a contar un poco de qué se trata esto. Lo voy a hacer bastante dinámico, voy a poner algunos videos, esto va a ser el contenido, vamos a ver algunos conceptos. Pero quisiera empezar, digamos, que ustedes puedan apreciar este evolutivo de los últimos años en las exportaciones en el Perú. Como ustedes pueden ver, el comportamiento en los últimos años ha sido interesante hasta el año 2012, donde hemos prácticamente batido récords en exportaciones. El año 2012 fue, digamos, el máximo valor que hemos hecho en toda la historia de las exportaciones peruanas. 2012 fue un año increíble, especialmente por los grandes precios que tuvieron los productos tradicionales, como son los minerales y el café. Tuvieron unos récords en precios. Luego de eso vino la crisis de los precios en los minerales y eso nos afecta terriblemente. ¿Saben por qué? Porque el 75% de los productos que exportamos son tradicionales. El año pasado exportamos 36 billones de dólares. De los 36 billones de dólares, 25 billones son tradicionales. Solamente, únicamente, 11 billones corresponden a productos no tradicionales donde están ustedes todos. Y de los 25 billones, 20 billones eran minerales. Tenemos una fuerte dependencia con la minería todavía. No podemos descartarla. Es nuestro principal producto exportador. Es el que finalmente no da las cifras. Pero nuestra misión es seguir trabajando con las empresas que tengan productos como los que ustedes. Chopas de alpaca, alimentos, servicios, mecánica, industria química, industrias textiles, cosméticos, etcétera, etcétera. Los números con no tradicionales nunca nos han abandonado. Aquí vemos la caída. En el 2015 tocamos fondo. Esa fue, digamos, la peor, 33 billones. El año pasado, falta ahí aumentarle, estuvimos en 36 y esperemos que este año remontemos un poco. La meta del gobierno es que al 2021, al bicentenario, estemos en 70 billones. Es bastante ambiciosa. Nunca hemos estado ni en 50. La meta es 70. Así que vamos a tener que todos poner el hombro y trabajar duro para poder llegar a esa meta. A ver, les quiero hacer una pregunta. Pasando a otro tema, para el cual me han invitado. A simple vista, en la mano izquierda mía, tenemos un auto, un Ferrari, un auto deportivo. Tenemos un modelo, el modelo 458. Que ustedes, si gustan, lo pueden adquirir. A la módica suma de 239.340. No pueden pagarlo con tarjeta de crédito. Hoy le hacemos un 10% de descuenta si lo pagan al contado. Y a la derecha tenemos un modelo chino, marca Chang'an, modelo CB1, modelo económico. Uno de los más baratos del mercado. Nuevo, lo puedes conseguir por 3.500 dólares. La pregunta es la que se encuentra en la parte superior. ¿Cuál de ellos es un auto de calidad? ¿Qué es lo primero que le vendría a la cabeza? He escuchado que todos han dicho algunos Ferrari, otros han dicho Chang'an. Yo creo que estas preguntas son de las pocas que se tiene que contestar con una pregunta. Entonces, ustedes tendrían que decir, depende. ¿Depende de qué? Depende. Por supuesto, si tu idea es hacer una flota o tener un auto para taxearlo, entonces tú tendrías una lista de requerimientos, ¿verdad? Que sea un auto económico, que sea rendidor, que tenga gas, etcétera, etcétera. Esos serían tus requisitos de calidad. Va a depender para qué lo quieras. Si fuese ese mi lista de requerimientos, para mí, futuro taxista con auto propio, ¿cuál sería el auto de calidad? El Chang'an, por supuesto. ¿Saben por qué? Es muy subjetivo el tema de calidad. Porque la calidad no depende de externos. La calidad va a depender siempre del cliente. El cliente es el que dice qué producto es bueno y qué producto es malo. Los productos chinos no son malos. En realidad, cumplen con los requisitos, con la ficha técnica, con los requisitos que piden el cliente. Pero es generalizar todo, que el producto chino es malo, cometemos un error. Porque los chinos pueden hacer productos más caros si tú se los pides, sin ningún problema. Entonces, siempre va a depender la calidad de quién lo pida. Si yo, taxista, que busco un rendimiento de 70 kilómetros por galón, y este Chang'an me lo prometió, vamos a dar hasta 75 kilómetros por galón, pero en la vida de red solamente llega a 60, entonces no está cumpliendo con mis requerimientos. Entonces, no importa el modelo, si este auto no cumple con los requerimientos de yo, cliente, futuro taxista, ese no es un auto de calidad. Eso es esencial. Muy bien. En realidad no se podría comparar entre ellos. Son dos mercados diferentes. El Ferrari va a otro tipo de mercado. Tendríamos que poner, no sé, un Lamborghini al costado para poder compararlos. Entre ellos no se podrían comparar. Bueno, algunos conceptos rápidamente. ¿Qué es la calidad? Es proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y de las partes interesadas. La calidad es justamente eso, cumplimiento de las expectativas de los clientes y de las partes interesadas. Hay un caso bien sonado, el caso de Pura Vida. Ustedes se acuerdan, hace poco nomás que Gloria tuvo. Este tema de calidad sí le afectó, le afectó en tema de marketing. Ya lo vamos a ver, ahí tengo una diapositiva más adelante. Pero esto de acá lo voy a tomar solamente como ejemplo literal, que únicamente para que vean que este, digamos, este problema que tuvo Gloria con su mezcla láctea no solamente afectó a los consumidores de la mezcla láctea, sino a todos los relacionados. Por eso es que la cliente dice, y las partes interesadas pertinentes. Una empresa como esa, las partes interesadas somos todos nosotros. Entonces la calidad sí ve afectada no únicamente a los que consumen ese producto, sino a todos. Se habla con el término calidad total, que involucra también a los consumidores y al entorno, a la sociedad. ¿Qué es necesario? La calidad que busca mejorar, pues satisfacer al cliente como punto número uno. Pero no es lo único, porque he hablado hace un momento de calidad total, que busca también satisfacer, ser más competitivos, ser más productivos. Finalmente eso se ve en rentabilidad, se traduce en dinero. Pero también nos permite mejorar la valoración del empleado, las relaciones que tengamos con las personas, con los colaboradores, el espíritu del equipo, relación que tengamos con nuestros proveedores. Ahora que es tan importante mantener a nuestros proveedores, ¿verdad? Los proveedores pueden migrar, pueden saltar, finalmente tener una relación cercana con ellos. Y obviamente la imagen de la organización, que creo que el ejemplo de Gloria calza perfecto aquí. Miren, y con esto acabo el tema de tradicional versus calidad total. La idea es que hubo una evolución. Entiéndase que antes el concepto de calidad estaba dirigido únicamente al control del producto en la parte final. O sea, quiere decir que luego de una larga línea productiva, yo ponía a un inspector al final donde decía que estaba bien y que estaba mal. Imagínense que ustedes hagan motores para aviones. Luego de 50 pasos para hacer un motor para aviones, una persona dice, está mal. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo desechamos o lo reprocesamos? Entonces, el concepto de calidad estaba equivocado. Tú no podías poner a alguien al final. Entonces empezaron a retroceder. Empezaron a ver la parte productiva, empezaron a ver el personal que trabaja, empezaron a ver el entorno. Se empezó a ver la calidad como sistema. Se empezó a ver la calidad como un todo. Eso es lo que se conoce como calidad total. La calidad no es un costo. La calidad es una inversión. Sale más barato prevenir que tener alguien que te diga al final, esto está mal. Un motor que puede costar un millón de dólares, vuélvelo a hacer. Claro, pues. ¿Qué tal si nosotros prevenimos eso y en el camino vamos ajustando lo que hay que ajustar? Ese es el concepto. Es mucho más económico. La calidad, en el punto 6, no cuesta. Eso es lo que pensaban antes. La calidad es rentable. Sí que lo es. Sí que lo es. Muy bien. Bueno, hablamos también de sistemas de gestión de calidad. Existen varios en el mercado. Los sistemas de gestión de calidad son a todos aquellos procesos que busca una organización, identifica cuáles son sus objetivos para lograr resultados deseados. Existen varios tipos de sistemas de gestión de calidad. Hay sistemas de gestión de calidad como ISO 9000, por ejemplo, el que tenemos aquí en Promperú. ISO 9000 es un sistema de gestión de calidad que garantiza que los procesos que tiene Promperú están estandarizados, ¿verdad? Cumplen patrones, tienen registros, ¿no? Ese es un sistema. Pero no es el único, ¿no? Existe ahora, hablando de comercio exterior, es importante demostrar nuestros galones, como digo siempre, ¿no? Los galones venden. Promperú tiene sus galones de ISO 9000. Las empresas podrían tener, por ejemplo, hay otros sistemas de gestión de calidad, pero ese sistema ambiental que es tan sensible ahora. Decir que somos sostenibles, decir que somos ambientalmente responsables, tiene un impacto positivo en un público especial, ¿no? O gestión de seguridad y salud ocupacional, que es también un sistema que garantiza la seguridad de los empleados, que garantiza la seguridad del recurso más importante que ustedes tienen en sus empresas, que es el recurso humano. Gestión de la educación alimentaria, que es lo que yo trabajo. Como ingeniero de alimentos, siempre nos toca trabajar con el sistema de seguridad alimentaria, que es una forma de garantizar el que el producto no te haga daño, ¿no? Que cuando hablas tú sublime no te encuentres un pelo o una uña, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Esa es la garantía de que el producto no te va a hacer daño. Muy bien. Yo quisiera, antes de hablar de las certificaciones, mencionar un poco de tendencias, ¿ok? He tenido la suerte de participar en ferias internacionales y ver de qué se trata, ¿no? En temas, por ejemplo, netamente para frutas frescas, tenemos elementos diferenciadores, elementos diferenciadores que también podría aplicarse para los productos procesados, ¿no? En donde, por ejemplo, certificaciones. Las certificaciones... Es tan importante una certificación, estoy tan seguro, que ya no deberían llamarse voluntarias. Porque van a escuchar eso, hay requisitos de acceso, de ingreso, la FDA, lo van a escuchar en otros expositores. Y hay otros que dicen certificaciones son voluntarias. Yo creo que ese concepto ya no debería ni siquiera mencionarse. Porque las certificaciones venden. Si bien es cierto, existe... Si tú no tienes certificaciones, no hay ningún impedimento para que tu carga ingrese, o sea, legalmente lo puedes hacer. Pero si tu cliente te lo exige, la cosa ya cambia, ¿verdad? La cosa cambia. Yo les cuento una anécdota. En junio de este año, en Nueva York, estuvimos en una de las más grandes ferias de Estados Unidos para elementos procesados. Se llama la Summer Fancy Food. Una feria de tres días maravillosa, muy bonita. Y estábamos en el pabellón con 25 empresas. Todo perfecto, muy colorido. Y se acercó un señor. Alguien así como ustedes, cualquiera de ustedes. Vino con su maleta, vino con su laptop, vino con sus tarjetas y vino con sus brochures. Ah, y perdón, y con sus muestras. Todo en su maletita. Me saludó. Saludó, les presenté. Recibimos a los... Esas personas se llaman visitantes. No tienen stand, pero stand de visitantes. Lo recibí, entonces me dijo que... Él no tenía un stand, pero estaba recorriendo la feria la primera vez que iba. Y había hecho algo muy interesante. Había hecho su tarea. Se había conseguido... Se había conseguido el directorio de las empresas que participaban en esa feria. Y había conseguido citas. Tenía citas por los tres días que duró la feria. Me saludó en la mañana del primer día y se despidió de mí el último día. Cuando se vino a despedir el último día, yo me había olvidado. Lo vi al final de la feria. Vino con una sonrisa de oreja a oreja. Me decía que había tenido once contactos. Once contactos buenísimos. Y había cerrado un container. Había vendido un container. Increíble. Alguien que no había invertido en tener un stand, pero que había hecho su tarea. Y había recorrido la feria y se había sentado. Y lo más sorprendente... Que el tipo no sabía inglés. Miren, yo soy profesor universitario y siempre le digo a mis chicos, ustedes tienen que saber inglés. Y me tiró por suelo mi teoría, imagínense. No es necesario. No está grabando, ¿no? Ah, no, sí está grabando. ¿Saben qué? ¿Cuál es el éxito de este señor emprendedor? Es la actitud. La actitud. Arriesgó y ganó. Pero ganó, no digamos a ciegas. Él tenía su comercial en Lima y su comercial en Lima hablaba perfecto inglés. Cuando tenían que cerrar el contrato para prevenir errores, porque es muy usual cometer errores en el momento de firmar el contrato, lo llamó con su celular, el comercial, y lo puso en contacto con la persona que estaban cerrando. Entre ellos hablaron, lo único que él hizo es firmar. Pero eso no era lo que les quería contar. Lo que les quería contar era que cuando fue a visitar a las empresas, todas esas empresas de allí vendían productos procesados. Este señor tenía productos como chía, quinoa, maca. Entonces, digamos, vender esos productos ahí como que no era. Pero se dio cuenta de que todos ellos pueden comprar sus insumos. Todos los que estaban exigiendo pueden ser sus futuros clientes. No necesito un stand. Solamente necesitaba recorrerla y ofrecerle. Tengo esto. Y este señor le dijo, miren, le dijo así, si tienes chía orgánica, te la compro ahorita. Y sí tenía. Le sacó el certificado todo y cerraron y vendieron. Pagado su estadía, pagado su pasaje y encima con ganancias. Pero, ¿cuál fue el diferenciador? Por justamente lo que dice acá, certificaciones. Entonces, no entiéndanse cuando les digan en las capacitaciones, ¿es voluntario? Tómenlo con pinzas. ¿Es voluntario? Yo creo que es importantísimo. Porque sin eso, tu objetivo de ustedes aquí es vender. ¿Es verdad? Todos ustedes buscan clientes. Y si yo les dijera que sus clientes todos están cambiando, hay un cambio notorio, en que todos están buscando comer más saludable, de llegar más años, vivir más años, de consumir menos pesticidas y todo eso se garantiza con las certificaciones, entonces entiéndalo, sí hay un cambio. Miren, la segunda, fruta orgánica, nuevamente, hablamos de certificaciones, alimentos orgánicos. En Perú nos diferenciamos, tenemos muchos alimentos frescos, orgánicos, por ejemplo, el banano. El banano es un excelente ejemplo, tenemos productos que exportamos con certificados y finalmente nos sirve para diferenciarnos. Acá cuando les comentaba de buscar esas diferencias, justamente el banano es un excelente ejemplo de cómo no ser competencia con Ecuador. Ecuador lo conocen al banano como el oro verde, porque tienen cantidades inmensas y le venden a un público convencional, a un público muy grande. Nosotros no íbamos a competir con ellos porque íbamos a perder, entonces lo que hicimos fue buscar un nicho que pague un poco mejor, un poco más pequeño, entre comillas pequeño, y ahí es donde le vendemos. Ese es el nicho orgánico. Son dos canales de distribución diferentes, entonces no hay competencia, o la competencia es mínima, a menos que se le ocurra a Ecuador hacer certificaciones orgánicas, que ahí sí estaríamos en problemas, pero creo que les va bien en su mercado convencional. El estilo de vida saludable. Esto de aquí es toda una tendencia. Existe mucha, desde hace varios años, esta tendencia de comer lo más saludable, de tomar menos azúcar. La gente está más preocupada, las personas están muy preocupadas en consumir menos sal, de hipertensión, de consumir menos azúcar por el tema de la diabetes, o consumir más agua, o consumir productos orgánicos con menos pesticidas. Es toda una tendencia. Y finalmente, disponibilidad todo el año. Disponibilidad todo el año es un concepto que en Europa, en Estados Unidos, se trabajó hace muchos años. Esto se refiere a que siempre va a conseguir productos frescos en cualquier época del año. Si yo le dijera ahorita, a ver, mango, ¿se puede conseguir mango en el mercado ahorita? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es temporada. Eso de ahí, de no es temporada, en Estados Unidos, uff, no conocen eso. Ellos consiguen todo el año. O sea, no entienden el concepto de no es temporada. Nosotros, caballeros, uvas ahorita, ay, pues no es temporada, no es temporada. Pero nosotros podemos abastecerlo. Lo importante es que los mercados internacionales sí cuenten con ellos y sí cuentan con ellos. Hay que aprovechar eso. Muy bien. Estas son las tendencias. Si hablamos de tendencias actual, ahorita, ahorita, son tres, ¿no? Para alimentos. Voy a entrar al tema de alimentos. Es la conveniencia, la salud y el placer. Muy bien. La conveniencia se refiere a que cada vez existen familias de menor tamaño, ¿no? Y aumento de mujeres que trabajan, ¿no? El aumento de las, de las madres que trabajan es a nivel mundial, es cada vez mayor. Entonces, hay un cada vez menos tiempo para dedicarle a la cocina. Entonces, estos consumidores buscan alimentos nutritivos que sean rápidos de consumir o listos para preparar, ¿no? O los conocidos como Ready to Eat, ¿no? Ready to Eat o Easy to Peel, fácil de pelar, como una mandarina, ¿no? Fresh Cut, ¿no? O alimentos recién cortados, ¿no? Ya que ello se incentiva, eso es también otra tendencia es que se intensifica el crecimiento del canal retail. En todas partes, nosotros lo vemos, aquí cada vez abren más moles, ¿verdad? Más moles, y siempre vienen acompañados de tiendas como supermercados, ¿verdad? Que vienen acompañados, aumento del canal retail. Si lo vemos acá, en los países a los cuales nosotros la tendencia es mayor, ¿no? Crecimiento de los millennials, los millennials son una particularidad, ¿no? Son considerados personas de 20, 35 años, muy exigentes, muy exigentes y también que están dispuestos a, digamos, a experimentar con productos nuevos, con productos exóticos, ¿no? Excelente. Bueno, y esta conveniencia por ejemplo, ven el que está abajo, el último, ese que parece como si fuera una loncherita, ese por ejemplo es un, no sé si habrán visto, son dos envases unidos, ¿no? En la parte de abajo se encuentra quinoa cocida, ¿no? Quinoa cocida, y en la parte de arriba se encuentra un, es como si fuera la parte, es como si fuera un saltado de espinacas, con pimiento, ¿no? Entonces, es cosa que ambos tú los sirves y los calientes directamente al horno. En dos minutos ya está caliente y te lo consumes. Sin preservantes. Sin preservantes. Es muy, miren, esa palabra ¿cómo vende? Un producto sin preservantes, le dan la facilidad y es nutritivo. Este producto está diseñado, está pensado en las, en nuevas tendencias en el mundo. la salud se ha masificado a la vida saludable, ¿no? Cada vez escuchamos, por ejemplo, los conceptos nuevos de superfoods, ¿no? De los superalimentos, alimentos que además de comerlos para nutrirnos, nos sirvan para prevenir enfermedades, ¿no? Para proteger. ¿Por qué consumimos este, este, arándanos? ¿Por qué consumimos el maíz morado o la chicha morada? Porque tienen antocianina y la antocianina tiene particularidad, este, digamos, propiedades antioxidantes. ¿Por qué consumimos a chahinchi? Por lo mismo, porque tiene propiedades antioxidantes. Entonces, tenemos alimentos que además de alimentarnos, vale la redundancia, nos protegen. Entonces, alimentos en tendencia, alimentos funcionales, alimentos nutracéuticos, ahí incluimos la quinoa, la maca y todo lo que nosotros conocemos. el crecimiento de la clase media de los países emergentes, ¿no? Existe un mercado cada vez mayor y el aumento de la población mundial y mayor expectativa de vida, ¿no? Antes, en los 70s, 80s, se hablaba únicamente, se acuerdan, de los vegetarianos y ahí paramos de contar. Ahora hay una tendencia más, ahora existen los veganos, ¿no? Personas que no consumen ni huevo ni leche, está bien, es un tema de elección, existen los flexitarianos, ¿han escuchado alguna vez de los flexitarianos? Los flexitarianos son aquellos vegetarianos que de cuando en cuando se comen un poquito de carne, o sea, son flexibles, ¿no? Digamos, seis días son vegetarianos y ya el domingo se comen su pollo a la brasa, pues, flexitarianos, pero la mayoría de las veces es vegetariano, o sea, digamos, son vegetarianos la mayor parte del tiempo. Veganos, los veganos sí ya, ya hemos conocido, slow food, antes hablaba siempre de fast food, ¿no? De comida rápida, ahora hay una tendencia, esta es una tendencia asiática, de hecho, ¿no? De consumir alimentos que tú puedas digerirlos, ¿no? Alimentos sanos y que te tomes tu tiempo para digerirlo, no sé si se podrá hacer acá, pero, etcétera. Pero todos están ligados a la salud, es una preocupación mundial de buscar alimentos inocuos saludables, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos cómo ha cambiado, ¿no? En un salón de aproximadamente 40 siempre llevan sus bebidas, ¿no? Cuando estaba en la universidad la bebida preferida eran las aguas carbonatadas, las gaseosas, ¿no? Es muy raro de 10 envases 9 son de agua, ¿no? Como la señora, por ejemplo, está tomando su agua, 9 son de agua y uno solamente puede ser o café o gaseosa, pero era totalmente diferente hace algunos años, hay más tendencia, hay una marcada en cambio en el consumo de bebidas carbonatadas, ¿verdad? A la gaseosa a veces la miran cuando vamos a eventos, una vez me tocó ver un evento, sirvieron jugos y gaseosa, lo que se acabó primero fueron los jugos, a la gaseosa ni la tocaron, ahí quedó, eso hubiera sido hace 20 años totalmente lo contrario, al revés, o el agua, ¿no? Y el último de las tendencias es con respecto al placer, al placer de buscar alimentos atractivos, nuevos sabores, eso nos conviene, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, digamos, productos nuevos, productos interesantes, ¿no? De biocomercio, por ejemplo, que podemos dar y los milenios que les mencioné hace un momento buscan nuevos sabores, nuevas presentaciones, ¿no? Nuevas formas, nuevos aromas, nuevos colores, esas son las tres, ¿no? Cada vez las personas son más críticas y están más informadas acerca de la alimentación, ¿no? Existen iniciativas en el exterior en Estados Unidos de poner impuestos adicionales a las grasas o para reducir. Acá también hubo iniciativa el gobierno anterior de poner coto o poner algún tipo de medida contra la comida chatarra, ¿se acuerdan? Fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿Se acuerdan? Porque obviamente tenía un nombre, querían ponerle a las hamburguesas. Cuando vinieron los dueños de las hamburguesas, muy hábilmente dijeron, define lo que es comida chatarra. Alto contenido en azúcar, alto contenido en sal, alto contenido en grasa, la comida peruana es así. ¿Qué tal? Entonces, ahí nomás quedó la cosa. Si pones un anticucho es chatarro, si pones un picarón, entonces, quedó nomás ahí. Dejémoslo ahí. Bueno, algunas fotos más. Miren esta tendencia que también hubo, existen en el exterior este tipo de máquinas expendedoras conocidas como Fitpik, que te venden frutas saludables, frutas sanas, frescas. Hubo unas cuantas aquí, pero parece que no fue bien. El problema es que no estamos creo que acostumbrados a pagar tan caro por una fruta. Tuve un día una manzana que te la vendan a 8 soles, como eso me compro un kilo de manzana. Pero hay en algunos sitios. Yo pienso que en algunos sitios debería haber alguna. Por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales vas a encontrar una de comida procesada, para no decir marcas, pero ponle al costado una, pues dame la elección, al menos en un hospital, en las universidades. Pero hace un par de años subieron algunas y creo que no progresó. Bueno, en otros lados sí. Esta, por ejemplo, me parece una muy interesante, hablando con los muchachos de Projas. Mencionaron justamente esto, que el gobierno anterior de los Estados Unidos estuvo muy preocupado por justamente la obesidad y el sedentarismo que tenían y como poco a poco iban empezando a dejar de consumir productos frescos. Entonces, esta iniciativa, a través de una marca de Disney, una marca conocida, dirigido a los escolares para que nuevamente retomen el consumo de, en este caso, de paltas, poniéndole en empaques atractivos para que los niños nuevamente consuman la palta o consuman los productos frescos. Otro tema de tendencias, la publicidad engañosa. Esta es una marca de jugos naturales que se promocionaba como 100% natural. Eso de decir de 100% natural es bastante delicado, porque tú le puedes, si le echas algún aditivo para prevenir, no sé, que se descomponga o para prevenir que se separe, entonces ya no es 100%. Es prácticamente exprimirlo, pasteurizarlo y tenerlo en un lugar frío para que no se contamine. Se demostró que no eran 100% naturales, entonces se les aplicó una multa de 9 millones de dólares que para Pepsi, bueno, ahora sí una propina seguramente, pero igual que a un precedente. Esta marca la están vendiendo acá también, la han traído, pero ya han superado ese, la están vendiendo acá actualmente. Publicidad engañosa, este caso ya lo conocen que ustedes mejor que yo, caso pura vida, ¿no? A Gloria, pues se acordarán, este año ha sido, ¿no? Todo un escándalo por Gloria, por estafa y delito contra la salud. Yo creo que ahí yo tuve la oportunidad de escuchar a varias personas en radio y televisión que trataron de dar su punto de vista pero totalmente desinformados, ¿no? Prácticamente decían que el producto pura vida era un veneno, eso era como ellos lo vendían y como la población lo captó. El producto pura vida era una mezcla láctea, es una mezcla láctea, pero en ningún momento no es que te vaya a hacer daño, es un alimento. El hecho es que la publicidad engañosa, yo leí un artículo que era justamente lo que dice el punto 2, el problema es la vaca. Al final de todo el escándalo el problema era la vaca que ponías en la lata. Solución, sacaron a la vaca, la despidieron y ahora ya la venden sin la vaquita. Entonces, hubo eso que inducía al engaño. Bueno, ahora me va a tocar hablar de certificaciones rápidamente. No, todavía estoy con tiempo. Ok. Certificaciones. Pregunta, una vez me preguntaron cuántas certificaciones son necesarias para ingresar a un mercado y la pregunta estaba mal estructurada porque en realidad va a depender. Nuevamente, en este mundo siempre dependen las cosas, ¿no? Depende de los requerimientos de tu cliente. Si tu cliente vende orgánico y está en Estados Unidos, te va a servir las certificaciones USDA Organic. Si se encuentra en la Unión Europea, te va a servir el que venda en la Unión Europea. Si tu producto es producto fresco, vas a tener que buscar una certificadora que te certifica producto fresco para el lugar donde tú vas. Va a depender. Ok. Puede ser que no necesites ninguna, pero si tú buscas diferenciarte, lo mejor es que cumplas con las que están pidiéndotela, pidiendo tu comprador. Él es el que va a determinar. Por eso le pregunto al final, ¿son voluntarios? Generalmente yo eliminaría ese término. Yo diría que son necesarios, son importantes. Finalmente te van a permitir vender. Son los galones. Todos, ahorita les voy a poner unas fotitos, todo el mundo quiere mostrar sus galones. Eso está bien. Vamos a ver, ahí creo que tengo algunas fotos. Voy a poner la importancia de las certificaciones. Es un video bastante corto, solamente dura cinco minutos. Un día ve que la floresta está destruida a una tasca de 32 millones de hectáreas al año. Es el equivalente de una fútbol cada 78 segundos. Se siente mal, angry, guilty. Se siente apathetic por mucho tiempo. Quiero hacer algo sobre esto. Debo hacer algo sobre esto. Bueno, esto es lo que no vas a hacer. Quit! No vas a dejar tu trabajo, dejar tu familia, ir a la próxima flight a Nicaragua, ir a la búsqueda de la lluvia de la lluvia, ir a la lluvia, ir a la lluvia, a la lluvia de la lluvia de la lluvia. Take me a la lluvia de la lluvia. Right over here. 4 years, accidentally start a wild fire killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home only to find you've been replaced at work by a guy named TJ and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. For example, this is a certification of sustainability, because we want to promote the use rational of resources through no-deforestation of the tropical sea, then we can buy products that have the certification Rainforest. Also, those are the gallons that I mentioned. Those are the gallons that I mentioned. This trend of gluten free, that I will show you later, is that is very linked to the health of a special type of people. There are people who are intolerant to gluten. They are known as celiacs. They produce intoxication. They can have many problems. So, they don't eat products that have gluten. So, this certification, in some way, that these people are going to have a product inocuous, and they will not get bad. But here there is something very interesting. They say, well, celiacs, how many will be? In this room, how many are celiacs? None. I don't know much. I don't know much. So, it is a very small market. The fact that this certification is the relationship that the public has with the products that are gluten free. It means that there is a direct relationship between the consumer that is not celiac, that has problems with gluten, but it consumes because it is good for the health. That public, that niche of the market is much bigger. And this trend, this certification, as we are going to see more adelante, is going to rise in the countries where we consume. Here, not much, the truth. But outside it is more. Let's see. For example, this is a gondola. This is a pasta de quinoa. This is a pasta de quinoa in the United States. Where they can see quinoa, gluten free, and corn free. No has gluten. And no has, inclusive, no has maíz. It is only quinoa. There we can see. There we have macarrones, we have fusils, we have different types of presentations, pastas, that they sell with this certification. And the people are looking for it. They have more work. This is what we have mentioned. In the United States, especially, they are working on reducing the consumption of sugar. This famous refill. The refill where you go and pay for a McDonald's and pay for a fee, and you serve the gaseous as many times as you want. You can go with your gallon if you want, and you don't see if you want. So, imagine the amount of sugar that you consume. And worse, if it is free. There are a kind of people who transform. Have you seen it? Have you seen it in coffee? Have you seen it? Have you seen it? Imagine that again. Transformados. Well, here is the market for products, again, preventive health, anti-envejecimiento, products that have antioxidants, products like the granada, like the arándanos, products of this type, that have these benefits antioxidant. Well, this one here I will pass. And here, for example, there is a photo, this is a photo, this was a colleague who traveled to, this seems to be in the United States, and there we have this photo of Superfoods. Look at the presentation. Maca, lucu, mayacón, camu camu, cacao. They are doing a great favor, because practically all those products we have here. And as they are placed, I mentioned that there are studies that say that the way they are holding that gancho makes people more compulsively than to see them parados in the stand. Now they are like this. Very interesting. They have studied the part of the consumer of the client. It is more easy. There is a tendency to take it out of the hand, to take it out of the hand, to take it out of the hand. Yes. It is a tendency. They say, it is very good, but change the envase, put this envase and put a little hole for me to hold it. Interesting. Look at this photo. This was, I think, in Las Vegas, a company that was there. Look at that. Look at the góndola of products organic. Not even the góndola of products conventional here is so big. for you to see that the market that is small, not so small. There is a large amount of demand of organic products. If not, there is such a góndola and all the days the renewals and constantly, it is a little more expensive, but it is more expensive. At the end, it is a long-term benefit. New presentations. This is a quinoa bolivian that is working with chefs recognized. So, the quinoa they are making ensaladas, gourmet, as we can see on the left, and they are working with quinoa and leche. There is a problem, there is, there is a problem in the second image. It says, leche de quinoa, that is wrong. That is not the quinoa that comes from. You have learned the pure life. It is that, just here, I think we have learned that there is that there is so. That is not walnuts, que buena gráfica, porque si ven aquí, ahí ven las sillitas, ahí negociaban. Esta es una marca reconocida, una marca americana que vende productos como los nuestros. Nosotros le vendemos cacao, le vendemos maca y lo venden, miren, en la parte de arriba, sus envases, todos ellos vienen con sus galones, con sus certificaciones en la parte de arriba, orgánico, comercio justo, libre de gluten, ya lo promocionan así. Este es el stand con el cual fuimos a la Summer Fancy Food hace unos meses atrás, hace tres, cuatro meses atrás, y todos insistían en esto. ¿Se dan cuenta? Eso de ahí son los galones que yo les digo. Ellos insisten, las empresas insisten en poner siempre sus certificaciones dentro del stand. Están en sus productos, pero también los tienen que ver las personas que pasen, porque preguntan. Actualmente todos preguntan si es que tienen certificaciones. Y esta no es una feria de orgánico, pero todo el mundo mostraba sus productos. Acá en este caso tenemos BAS, tenemos BRC, tenemos K, que es el kosher, es una certificación para la comunidad judía, y tenemos Hazzap. Acá hay otra, mira, qué bonito se ve el stand. Y por acá están las certificaciones, mira. Esta de acá fue tomada en una de las tiendas, digamos, no son baratos, es una tienda que se conoce Wall Foods, hace poco creo que la compró Amazon, Wall Foods, y miren la característica, ¿no? Este producto que es en quinoa real, es quinoa boliviana, hacen pasta, Andean Dream, pero miren los galones que están ahí. Dice, libre de gluten, no GMO, que significa no modificado genéticamente. Es un producto natural, que no han intervenido. La mano del hombre no ha modificado el ADN de este producto. La soya, por ejemplo, es un producto totalmente transgénico. Esto es lo contrario, esto no es transgénico. Vende también. Allergy friendly, significa como que amigable con los alergenos. Libre de maíz, parece que en Estados Unidos han satanizado al maíz. Libre de maíz y producto vegano. Y hay más, ¿no? Espagueti orgánico y libre de gluten. Miren, tantos galones en un espacio pequeñito. En un espacio pequeñito, le están diciendo que este producto está dirigido a un público que está dispuesto a pagar. Cuatro dólares con 69, un empaque de 227 gramos. Entonces, si hay un público, están interesados. Ahí están, miren, ahí están todos sus galones. Todos los galones de la empresa, ¿no? Acá hay más. Acá tenemos otro, este es del mismo Gold Foods. No, este no fue, sí, esto fue en Gold Foods, sí. Lo mismo, ¿no? Pasta orgánica, ¿no? Alto contenido de proteína y fibra, sin sal añadida. Tendencia, no hay sal añadida. Entonces, personas que son hipertensas lo pueden consumir sin problema. Y estas son las certificaciones. Y un producto, ¿no? Un producto saludable o beneficioso para la salud, para el corazón, ¿no? Y libre de alimentos, es un alimento no transgénico. O sea, no GMO es no modificado genéticamente. Es un alimento no natural. Más, este también fue en Gold Foods, quinoa, ¿no? 100% gluten. Una ventaja que tenemos para, por ejemplo, el que he mencionado, pues el libre de gluten. El gluten es una parte que lo tienen algunos productos, como el maíz, como el trigo. Pero los cereales andinos, llámense la quinoa, la cañigua o la kiwicha, son libres de gluten natural. O sea, no tenemos que sacarle nada. Esa es una ventaja. Tú puedes obtener una certificación libre de gluten para tu quinoa de manera muy sencilla. Solamente contratando a los servicios de estas empresas que también hay en Perú. Eso lo pueden preguntar en el departamento de calidad, con Claudia Solano. Ellos quieren algún tipo de certificación de este tipo. Y aprovechar, ¿no? Tener un producto libre de gluten y mostrarlo. Recuerden que el negocio de las exportaciones no es únicamente decir lo que tiene, sino también probarlo. Como se decía, papelito manda. ¿No? Decir que es orgánico está bien, pero demostrarlo. El señor que les conté al inicio de esta conversación es que le dijeron, ¿tu producto es orgánico? ¿Tu chía es orgánica? Sí. Y mostró sus documentos de que la chía es orgánica y firmaron el contrato. Pero fue una exigencia. No fue su palabra. Fue los documentos. Y esta es fácil, ¿no? No es complicada. Vamos a demostrar algunas cosas que tienen que hablar con el especialista, pero en esencia no debería ser tan complicada. Y es importante. Y hemos visto varias veces. Y acá encima era orgánica. Mira, ahí está su sello. U.S. Organic. Como este producto estaba en Estados Unidos, vas a tener que sacar el sello orgánico para Estados Unidos. Ahí está. Y espero que esta información que les he brindado les sirva. Y para cualquier otro dato, si les gustaría ampliar, les dejo ahí mi teléfono al final de la presentación. Muchas gracias.